que se llama Freddy Atlantia. ¡Vamos a verlo! Hola, me llamo Freddy y pues quiero hacer un video para Gil Garza, para que recapacite. Cuando me di cuenta... Bueno, yo ahorraba, yo ahorraba, sin comprarme ropa, en serio. Para ir a uno de tus eventos para cuando vinieras a la del Valle. Cuando me enteré de que no estabas con tu familia en Año Nuevo, nada más estabas besuqueándote con flor velis. ¿Sabes qué hice? Me compré ropa, la que necesitaba. En serio, la que necesitaba. Toda la ropa que necesitaba. Zapatos, tenis, etc. Y todo eso, porque no valía la pena ir a uno de tus eventos. ¿Sabes? No valía la pena. Nunca va a valer la pena. Porque ahora me entero que nosotros ya no somos importantes para ti. En un video lo vi, fíjate. Nosotras luchamos por ti. Peleamos por ti. Cambiamos por ti. Fuimos believers por ti. Tres murieron por ti. ¿Y ahora nos haces esto, Gil Garza? ¿Nos sales con esto? ¿Sabes? Ahorré y ahorré. Pero no de tus eventos. Todos fuimos de tus eventos por ti. ¿Y nos pruebas con esto? Nosotros, nosotros... te convertimos en una superstar. Nosotras, todas las gilibers. Pero, ¿sabes con esto? En serio, Gil. Que no sé ahora cómo eres. En serio. Te aseguro que va a ser una de las estrellitas... Una de las estrellitas... Una de las estrellitas... Una de las estrellitas... Estrellitas... Super... Superstar engreídas. ¿Sabes? Me duele mucho. En serio. Bye. Saludos. Recapacite, Gil. Recapacita, Gil. Saludos a todas las gilibers. Pongan comentarios. ¿Eh? ¡Ay, no! No te da vergüenza. Las gilibers deben estar tristes. No me...